El libro se hace gracias a la colaboración de muchos autores. Yo aquí he tenido el honor de coordinarlo y realmente es así, porque si os paráis a pensar, si os paráis a ver, son una serie de personas que tienen una larguísima experiencia, muchos de ellos, tanto nacional como internacional, y algunos también ligados a esta universidad. No solamente en los aspectos clínicos y asistenciales, sino también en aspectos de docencia y de investigación, porque efectivamente este libro viene ahora aquí a materializar una trayectoria en asistencia, en docencia y en investigación, en comunicación clínica. Pongo aquí la primera edición, lo que fue el primer libro que sacamos hace ya diez años, en el que estaban básicamente los aspectos nucleares que ahora se presentan y se amplían desde luego en esto y se actualizan. De manera que esto os puede dar una idea de que todo esto es, como digo, algo que no se hace en el momento y que representa una trayectoria profesional en cada uno de los colaboradores, de los veintitantos colaboradores que han trabajado este libro. ¿Por qué ahora? Pues que han pasado diez años y en diez años pasan muchas cosas y en medicina, pues ya sabéis el dicho este que le decimos a los alumnos que lo que estamos enseñando, la mitad dentro de diez años, pues no servirá y que el problema es que no sabemos cuál de las dos mitades será esta que nos sirva, pero esto es así. También en comunicación pasa esto, también en comunicación porque, bueno, aunque quizás no en la comunicación real, que esas son cosas como mucho más asentadas porque son cosas que entran por el hemisferio derecho y las cosas que tienen que ver con el hemisferio derecho pues cambian menos que las cosas que entran por el hemisferio izquierdo y que son más analíticas, pero es verdad que este libro pues afronta el tema de la comunicación con una rigurosidad científica, pretende acercarse allí basándose en la evidencia cuando se puede y también en la docencia y en las técnicas docentes. Y estas cosas sí que cambian y cambian bastante en estos años. De manera que por esto se hace necesario pues un libro como estos y porque también ha cambiado el contexto docente en el que nos movemos. Bueno, también porque lo dice gente muy importante, ¿no? Que son los que inauguramos con estas citas, ¿no? El otro día, qué casualidad, viendo, yo traigo estas dos citas, ¿no? Una de ellas es la de Francis Pibody, que es realmente un clásico y que viene a decir que, bueno, que la comunicación es importante porque hay una cantidad de situaciones diagnósticas y terapéuticas que dependen de ella. Pero es que hace dos días, en esta semana, o en la semana pasada, pues leía un artículo, un editorial de Richard Frankel, que es un americano que trabaja en comunicación, que empezaba diciendo que no hay libro de comunicación que se precie y que no empiece con la cita de Pibody. Lo cual me dio en cara de quitarla, lógicamente, sobre todo teniendo a una persona tan importante y tan prestigiosa como la Ingen Trago entre nosotros, que resaltaba en esta frase la permanencia y la importancia de la comunicación. Bueno, os comento un poco ahora para que veáis que este libro tiene, pues, una, digamos, un esquema lógico, un esquema conceptual, digamos. Esta imagen que veis aquí gráficamente y que nosotros, pues, estos círculos concéntricos, que le llamamos jocosamente la ensaimada o la fallera, también, bueno, pues, representa, lleva detrás muchísimo trabajo y representa realmente una propuesta de marco de referencia en el que basar el constructo en el que se construye el libro, valga la redundancia. Y es básicamente, nos fundamentamos en aspectos de comunicación, de la comunicación interpersonal, porque pensamos que, evidentemente, porque la relación médico-paciente es, sobre todo, un tipo de relación de comunicación interpersonal específica en el ámbito de la salud. De manera que, aparte de la comunicación, también nos fundamentamos en un tipo de práctica que cada vez es más frecuente y que ha sido asumida dentro de nuestra cultura hoy día como de una manera casi cada vez más indiscutible, que es la práctica clínica centrada en el paciente. Bueno, teniendo en cuenta estos dos conceptos, pues, trabajamos los aspectos básicos de uno y otro y hemos destilado una serie de aspectos básicos de uno y otro. Estos serían, por parte de la comunicación, el hecho de que la comunicación ocurre entre dos personas, y ahí lo veis, en este caso es la persona del profesional y la persona del paciente que están en relación. Y en esta relación ocurren una serie de interacciones que son especialmente específicas en el ámbito de la salud y que, por lo tanto, pueden ser enseñadas y pueden ser aprendidas. Además de eso, otro aspecto que modula la comunicación es los contextos en los que se producen. Y esos contextos cambian también de un sitio a otro. Hace poco, ahora mismo, hablaba con un compañero de UCI que me transmitía una serie de temas comunicacionales propios de la UCI que precisan un abordaje, pues, seguramente basado en los principios básicos y las habilidades nucleares, pero seguramente que habrá que adaptar a las situaciones que ellos desde la UCI viven. Y, finalmente, también, otro aspecto comunicativo clave es el canal en que el comunicamos. De manera que con estos cuatro factores, pues, construimos un poco en el aspecto comunicativo este modelo. Pero, por otra parte, decía que está el modelo de práctica clínica que hemos denominado centrado en el paciente y que se ha desarrollado, sobre todo, a final del siglo XX y principios del XXI, pero que, desde luego, tiene sus antecedentes ya en la Grecia clásica con la pugna entre las escuelas de Kos y la escuela de Nido. Yo, personalmente, pues, como un clínico general, sí que soy, pues, deudor de la aportación de George Engel y de su famoso modelo biopsicosocial. Es, desde luego, este modelo de práctica clínica centrada en el paciente bebe y se basa desde esta concepción filosófica de lo que es la práctica clínica como es el modelo biopsicosocial. Bueno, pues, basándose en estos modelos, también destacamos cuatro aspectos fundamentales que tienen mucho y que se superponen con los aspectos de comunicación que antes os comentaba. El primero de ellos, estos modelos tienen que ver a aspectos que el médico tiene que considerar cuando está en interacción con un paciente. Y el primero tiene que ver con las dos personas que están en interacción, la persona del paciente y la persona del médico. Con la persona del paciente, el médico tiene que considerar, sobre todo, eso que es una persona y lo que esto conlleva, que es un gran problema el definir y en los que, bueno, pues, ahora estamos dedicados, no solamente aquí, sino en cualquier ámbito de docencia y de investigación que trate este tema de un punto de vista serio. Esta persona, para un médico, es alguien que tiene una experiencia vital y que tiene una serie de experiencias de dolencia que tienen que ser incorporadas dentro del juicio y del razonamiento clínico. Aparte de esto, la concepción que el médico tiene que tener de la dolencia del paciente es una concepción que viene, pues, ya matizada por el modelo biopsicosocial y que, por lo tanto, supera lo que hasta ahora pues era simplemente un mero enfoque biomédico, digamos, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto, la cultura, etcétera, ¿no?, y lo que antes ha comentado Fernando en la presentación. Pero nosotros queremos destacar dentro de este modelo la importancia de la familia y veis que dentro del paciente, además de la persona, aparece el contexto familiar. Huelga entretenerse aquí, pero todos sabemos que la familia es uno de los mayores determinantes del proceso de salud y enfermedad en nuestra sociedad y en cualquiera de las sociedades. De manera que esto es objeto de atención para el profesional, pero ya el profesional ahora debe de mirar también a sí mismo. De manera que algo así creo que sería una especie de comunicación interna. Tenemos que trabajar el autoconocimiento, trabajar las emociones que nos surgen y que de alguna manera están influyendo en esta interacción. De manera que este es un aspecto fundamental cada vez más tenido en cuenta dentro de los currículum de medicina. Y también otro aspecto importante y que destaca el modelo es el aspecto de la comunicación entre profesionales. Hoy día ya prácticamente no existe, es imposible hacer una medicina, un médico solo o una enfermera o un profesional solo. Dependemos del equipo y gracias al equipo y gracias al resto de profesionales podemos dar calidad. De manera que la comunicación inter- e intraprofesional forma parte de algo absolutamente inevitable. Bien, el otro aspecto desde el punto de vista del modelo es que hoy día para trabajar aspectos de la relación, aspectos de la interacción, necesitamos conocer la dinámica y la estructura de la entrevista, de la entrevista entre un profesional sanitario y un paciente. Nosotros aquí en este sentido pues dividimos como hay otros muchos autores la entrevista en una serie de tareas que me detendré un poquito en ellas más adelante. Y estas tareas, como decía, pues son susceptibles de modificarse y de adaptarse en función de los contextos clínicos, los contextos clínicos que estamos viviendo y que varían, pues bien sea en ámbito hospitalario, en atención primaria, etcétera. Y finalmente, y de la misma manera que hablábamos en comunicación, todo depende también del canal de comunicación que utilicemos. Todo esto nos da cuerpo a lo que sería la sección, a las distintas secciones del libro. Secciones que, como veis ahí, en la primera es el médico y la relación con el paciente y la familia. Haría énfasis en el médico como persona, en el paciente como persona y en la relación. La siguiente sección, la sección 2, 3 y 4, pues ya hacen referencia a contextos específicos. Especial importancia al cambiar conductas, pero también una serie de situaciones sensibles son abordadas dentro del libro. Y igualmente, el comunicar con determinados tipos de pacientes, pues exige una adaptación de las estrategias comunicacionales, como veremos. La última parte, pues hace referencia, sobre todo, a, como decíamos, la comunicación interprofesional y la comunicación por otros canales. La parte final y el apéndice final del mismo es la propuesta iberoamericana de competencias nucleares que, como digo, Cristina desarrollará. Esta es la primera sección del libro que conforma los aspectos generales de la entrevista y las tareas básicas de la entrevista, además del capítulo 7 y el capítulo 8 que supone, pues, la atención al mindfulness o al autoconocimiento del médico y los aspectos de comunicación con la familia. El modelo de tareas que nosotros venimos trabajando y que, en principio, es un modelo de entrevista que tiene ya 14 años y que ya estaba en el libro anterior y que ha sido objeto de investigación, ha sido objeto de evaluación, ha sido objeto de estudios de campo con profesionales de distintas especialidades y con profesionales diferentes, entre ellos también enfermería, pues es el modelo CICA que no es más que un acrónimo de lo que sería conectar con el paciente, identificar y comprender los problemas, acordar con el paciente y ayudarlo. Básicamente, este modelo se ejemplifica en estas tres columnas y, como veis, la columna central corresponde a lo que serían las tareas secuenciales que conlleva una sesión con un paciente o una consulta que se abre, como no podía ser de otra manera, con el inicio de sesión, con la apertura de la sesión y que, tras esto, pues, está la parte de identificar y de comprender los problemas que, desde un punto de vista médico o sanitario, pues tiene que ver con las alabialidades de contenido de anamnesis y de exploración física y se continúa con los aspectos que nosotros hemos denominado de ayudar y acordar y que no es otra cosa que explicar y planificar. Esto, como veis, son tareas secuenciales que cada una de ellas conforma un capítulo diferente de esta primera parte del libro. Pero veis que existen otras dos columnas laterales que son unas columnas que suponen unas tareas transversales que hay que mantener continuamente a lo largo de la consulta, que tiene que ver con el establecimiento de la relación y con el mantenimiento de la relación a lo largo de toda la entrevista, a la vez con ese autoconocimiento, esa autopercepción que el profesional debería tener en cuenta continuamente sobre lo que está pasando y cómo, de alguna manera, su actitud o sus sesgos que puedan estar operando, pues está, de alguna manera, interviniendo en la calidad de la comunicación. Como os decía, de la siguiente sección ya nos vamos a los aspectos más de determinados contextos y en él, pues hemos querido destacar lógicamente el tema del cambio de conductas y lo que hoy es algo muy importante para cualquier clínico general, como es trabajar la entrevista motivacional o trabajar los aspectos relacionados con la toma de decisiones compartida. A nadie se nos escapa que hoy un clínico general está enfrentado a los problemas el problema más frecuente, los problemas más frecuentes que ve son problemas crónicos en los que el paciente, hay que capacitar al paciente de alguna manera para que él mismo pueda llevar la enfermedad, se adhiera a los tratamientos y cambie las conductas que perjudican a la salud. Esto realmente en nuestra práctica clínica como generales, como clínicos generales, es un aspecto fundamental que es preciso pues dominar de una manera y que tiene una serie de habilidades pues ya mucho más específicas que lo que sería una entrevista básica. Otras situaciones especiales o contextos específicos son malas noticias, por supuesto, el tema de voluntades anticipadas y donación también es tocado, queremos tocar la mala praxis que es algo muy frecuente y con la que tenemos que enfrentarnos. El tema de la historia sexual, tocar temas sensibles como la sexualidad, el maltrato a mujeres o lo que llamamos en genérico las relaciones difíciles en la consulta, por no hablar de paciente difícil o médico difícil, sino relaciones difíciles, pues la agresividad o cuando surgen emociones en la consulta, cómo trabajar esto. Todo esto está tocado en los aspectos en cada uno de estos capítulos. Poblaciones específicas que requieren tratamiento comunicativo distinto, pues hemos querido meter la entrevista con pacientes psiquiátricos, con inmigrantes o pacientes de otras culturas, con pacientes mayores o con déficit cognitivos y sensoriales, desde luego con adolescentes y un abordaje a lo que sería la triada, la consulta entre el médico, el profesional, la enfermera y los niños y sus familias. La última sección, pues ya tocamos los aspectos de comunicación en el equipo y como no podía ser de otra forma, también hoy día hay un capítulo destinado a comunicación con las tecnologías de la información y de la comunicación y finalmente pues cómo hacer comunicación escrita de manera adecuada. Como veis es algo que se adapta a este esquema que en el que os había presentado al principio. Sobre el apéndice no voy a tocar nada más porque será Cristina la que lo comente. Sencillamente deciros que la estructura de los capítulos pues es una estructura que básicamente sigue, empieza con unos contenidos que suponen una breve descripción de lo que se va a ver dentro del capítulo, los objetivos que desarrolla con un poquito más de detalle. Está cuajado de situaciones clínicas y les pidió a los autores que ejemplificaran todo lo posible situaciones clínicas sobre las que reflexionar y detrás de esas situaciones clínicas a veces sin situaciones clínicas hay pausas reflexivas en las que haces en preguntas concretas al lector y que de alguna manera sirve para que de manera inductiva pues el lector saque sus propias conclusiones. Hay estrategias prácticas como no podían faltar en las que se describen habilidades concretas y cómo ponerlas estas en acción. Al final una serie de mensajes claves referencias lecturas recomendadas y finalmente un conjunto también de películas que pueden ser útiles tanto para la docencia como para el aprendizaje. ¿A quién se dirige este libro? Bueno, pues este libro no tiene barreras va dirigido a cualquier tipo de profesional bien sea médico enfermero fisioterapeuta como a médicos de cualquier tipo de especialidad clínicos generales pero también pediatras de otros campos creemos que los residentes puede ser muy útil a los residentes creemos que es fundamental para un estudiante y también pensamos que puede ser útil para educadores para orientar técnicas de contenidos y formas de enseñar comunicación clínica. por mi parte esto es todo lo que quería enseñaros gracias.